El alcalde de Barranca Bermeja, Jonathan Vázquez, ha respondido a las recientes acusaciones en su contra, calificándolas de una persecución política. La Fiscalía General de la Nación ha convocado al alcalde Vázquez a una audiencia de imputación de cargos programada para el próximo 13 de septiembre. Las acusaciones giran en torno a una presunta compra de votos durante las elecciones del 29 de octubre de 2023, en las que Vázquez fue elegido con el 55.95% de los votos, equivalentes a 71.183 sufragios, marcando una votación histórica, según lo expresa el mismo mandatario. Y en estas elecciones derrotamos a un grupo político que llevaba más de 20 años gobernando nuestra ciudad y a pesar de este resultado tan contundente no han podido aceptar la derrota y han llevado a cabo una cantidad de señalamientos y estrategias para tratar de torpedear nuestra elección y nuestro gobierno. Tanto así que ya nos hemos enfrentado a dos demandas de nulidad electoral en el Tribunal Administrativo de Santander, de las cuales ya en el fallo de primera instancia logramos un resultado favorable para nosotros. En respuesta a estas acusaciones, el alcalde Vázquez ha declarado que está dispuesto a colaborar plenamente con la investigación mientras continúa trabajando para las comunidades. Vázquez asegura que su victoria en las elecciones del pasado 29 de octubre fue legítima y reflejo del respaldo de la comunidad. Por lo tanto, confío en las instituciones de nuestro país y estoy convencido que el resultado de estas investigaciones van a salir a nuestro favor y estaré concentrado, como lo he hecho durante todos estos meses, a trabajar por mi ciudad, a trabajar por los barranqueños. La Dirección Especializada Anticorrupción asegura que presentará pruebas en la audiencia que incluirán rastros en aplicaciones de mensajería y movimientos financieros, sugiriendo la utilización de plataformas de pago electrónico como Neki para la compra de votos. La audiencia se llevará a cabo a las dos de la tarde en el juzgado cuarto penal municipal de Barranca Bermeja. Por su parte, el alcalde Vázquez dice estar tranquilo.